Por eso, a ver si tienes una foto del rompeolas y el puerto de Salina Cruz. Por eso, el cruce en el Istmo es opción. Es un proyecto que va a desarrollarse con el tiempo. Es sin quitarle nada a nuestros hermanos panameños, es que es mucho, mucho lo que se está moviendo. Bueno, ya todas las mercancías del mundo se mueven. Más adelante, debe haber otra. Esta es Salina Cruz. Pero aquí, esta es una fotografía vieja. Que vean lo que estamos haciendo. Este es el antiguo puerto. Este lo hicieron en la época de Porfirio Díaz. Lo hizo Pearson pensando en lo mismo. Nada más que entonces, igual Pearson, que era el contratista predilecto de Porfirio Díaz, hizo el puerto de Cuatracualcos, hizo la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Cuatracualcos y también hizo el puerto de Veracruz y otras cosas. Y era el dueño de la compañía petrolera El Águila. Porfirio Díaz le entregó miles de hectáreas, millones de hectáreas para la explotación petrolera. Entonces, no, regrésala. Regresa. Esta es la que estaba. La anterior. Esto era lo que encontramos. Este es un puerto petrolero, porque aquí tenemos la refinería. Entonces, lo que hicimos es ampliar esto. O sea, aparte de tener este puerto, vamos a tener este otro, muy grande, que se va a conectar, se van a conectar y ya tenemos ferrocarril hasta aquí. Pero, a ver, ahora pon el… Hace 15 días fui y en mi video sobrevolamos. Van a ver, aquí hicimos esto así, pero acá. Este, este es nuevo. A ver, amplíalo. Este tiene mil seiscientos metros. Es un rompeola para tener un puerto grande con veinticuatro metros de profundidad, de calado. Va a ser un puerto único para el Pacífico. Y el propósito, a ver si está el sobrevuelo. El propósito es que muchos barcos que lleguen, que están ahora bajando hasta el canal de Panamá, puedan llegar aquí. Y en contenedores, en el tren a Coatzacoalcos y se cruza con menos tiempo, con más ahorro de combustible, con muchas ventajas. Pero hacía falta esto, este rompeolas. Mire, este lo hicimos. En diciembre lo inauguramos. Entonces, ya tenemos todo esto. Este es otro. Ahorita vamos a ver bien. Todo esto, van a ser plataformas. Ahorita lo van a apreciar completo. A ver, ojalá. Este es el antiguo. Y este es el ferrocarril. Esto que va ahí. La vía. Este es un pueblo que pasa el ferrocarril ese del Istmo, que se llama Jesús Carranza. Ya es Veracruz. Y esto es lo que veíamos, mira. Del abandono de la petroquímica. Esa es la zona petroquímica de Coatzacoalcos, abandonada.